Bueno, acá va el jugador Ceneci que se confía, se hace el canchero y pierde la pelota, está jugando en primera, pibe no podés hacer eso. Un error también otra vez, pifiadas y Pereira, Facundo Pereira, se la pone bien arriba a Navarro, nada puede hacer ahí. Pero acá es un error de la Rafale, el chico que quiere salir jugando, contra jugadores de mucha experiencia y acá medio de casualidad le queda a este chico, a Pereira, y remata muy bien sin recorrido, puede colocar la pelota arriba y pone el 2 a 1 para colgar.